Quiero decirle que vengo como consejero delegado de la sociedad Digital Media Factory que ahora le explicaré exactamente por quién está formada, por las sociedades que están formadas. Quiero agradecer expresamente la oportunidad que nos ofrece este foro especialmente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la posibilidad de hoy estar aquí presente para un proyecto que evidentemente tiene mucho interés no solo para nuestro grupo, para nuestras empresas sino especialmente para la posible articulación, desarrollo e implantación de la televisión digital de la web. Nosotros creemos que vamos a vivir unos momentos de grandes cambios y también precisamente como consecuencia de esa realidad cambiante se van a producir importantes oportunidades oportunidades que van a afectar de manera muy directa al sector tradicional a los programadores, a las empresas de servicios, a los ciudadanos y por supuesto, como no, a los que de alguna manera hemos querido visionar un poco el futuro y ver y detectar las posibles necesidades, las posibles carencias que iba a tener el nuevo mapa audiovisual y en definitiva el nuevo mercado de las televisiones digitales terrestres. Nosotros, nuestro grupo, y ahora les comentaré pues si me parece, yo prefiero que vayan pasando aquí yo les voy a, si acaso desde aquí prefiero comentarle algunas cosas que se vayan a ver aquí. Nosotros somos dos empresas una empresa vinculada al Parque Tecnológico de Málaga que se llama Terial Terial es un spin-off de la Universidad de Málaga en el que han participado catedráticos y doctores especializados en informática y que llevan muchos años trabajando en proyectos de I más D más I. Por una parte, en esta sociedad, en Digital Media Factory, está Terial Terial lleva muchos años trabajando para lo que es la televisión para el mercado de la televisión digital terrestre y sobre todo en desarrollos interactivos. Pero además de Terial, en esta sociedad Media Digital Factory está Videoplane, de la que yo soy consejero delegado. Videoplane es una empresa que tiene 25 años está vinculada a la industria audiovisual es productora de programas de televisión es prestadora de servicios técnicos y está muy pendiente de la evolución y del desarrollo de la TDT en España. Esta sociedad, Digital Media Factory que está formada por estas dos sociedades una especializada más en temas de desarrollo informático y interactivo y otra más especializada en la producción y el marketing televisivo creímos conveniente hace unos años trabajar conjuntamente para ver y visionar un poco el mercado de la TDT. ¿Y qué es lo que hemos desarrollado? Pues hemos desarrollado una plataforma de comercio electrónico interactivo que quiere dar y que quiere ofrecer contenido a la nueva TDT, a la nueva televisión digital terrestre. Por tanto, lo que yo les voy a hablar hoy aquí y la novedad de esta plataforma porque hay muchas plataformas ya les explicaré en qué consiste la novedad. En cualquier caso es una plataforma de comercio electrónico de contenidos televisivos e interactivos en el ámbito de la TDT local. Una plataforma que pretende resolver todas las demandas y necesidades de la TDT. Es un sistema basado en un intenso trabajo de investigación, desarrollo e innovación que permite el intercambio de contenidos a través de internet con calidad brosca. Esto es fundamental. Y no solo con calidad brosca, sino que además se pueden arrastrar contenidos en tiempo real. Y ahora lo veremos después de esos contenidos. Un sistema exclusivo y único, por lo menos nosotros no sabemos que en España existe una cosa similar a esta y ahora se lo explicaré, ni en España ni en Europa. Sabemos que hay un antecedente interesante en Canadá. Un sistema único con un potente software y hardware que permite la conversión de distintos formatos a formatos de convergencia IMX. Es decir, que si una noticia está en un formato DV2 o DV50 o DV75 o en otro tipo de formato, es nuestra plataforma, nuestro centro, nuestro hardware, nuestro software, es como un actor, debo haber, polígota, que tiene capacidad de converger y de reconvertir todos esos formatos en un formato único y universal y convertirlo al sistema IMX. Con lo cual, evidentemente, pues puede llegar los contenidos a cualquier cadena de televisión digital independientemente de que el formato de esos contenidos haya venido en otro, producido, es que ha producido en otro, en otro formato. ¿Podemos cambiar? Bueno, hemos mandado más cosas, pero por eso me da igual. Bueno, de todas formas, en vez de seguir, les voy a contar un poco la historia, en vez de, lamentablemente, hemos mandado alguna de todas formas, yo he traído también unos cuadernillos por ahí, por si lo quieren. Bueno, la plataforma, nosotros hemos detectado problemas y necesidades de lo que es la televisión local. Hemos estado años viendo, visionando, analizando la problemática que tiene actualmente la televisión local y supuestamente también la problemática que va a tener la implantación y el desarrollo de la TNT, de la televisión local terrestre. Nosotros vemos que uno de los principales problemas va a ser, evidentemente, los contenidos. Otro de los problemas van a ser los costes y otro de los problemas va a ser la agilidad en la obtención de esos contenidos. La plataforma, en alguna manera, resuelve precisamente eso. Resuelve, la plataforma es como una especie de gran archivo. Nosotros hemos diseñado, tenemos un archivo que funciona, es el archivo TASIC, pero que se ha desarrollado mucho más. Este archivo tiene capacidad de almacenaje infinita. ¿Esto qué significa? Pues que cabe toda la historia audiovisual de España. Allí. Y lo más interesante de ese archivo es que le podemos poner ruedas. Es decir, que puede perfectamente generar interactividad y comunicación con cualquier televisión digital terrestre. Que cualquier asociado a nuestra plataforma puede arrastrarse contenidos en tiempo real en calidad brosca. De tal manera que si se baja un contenido, si quiere y si tiene habilidad, puede emitirlo perfectamente en su cadena de televisión. Precisamente porque el convertidor lo permite. Significa esto que nosotros ese archivo que tiene capacidad de almacenaje infinito, pues va a ser una central de compras. Una central de compras en la que va a haber de todo tipo de contenido. Nosotros en primer lugar le vamos a facilitar los contenidos a las televisiones locales en materia de noticias. Con un gran servicio de noticias. Como si fuésemos una gran agencia de noticias. Con una novedad. Y la novedad es que si una noticia por ejemplo vale 30 euros el minuto, nosotros la vamos a poder ofrecer en 2,50 euros el minuto. Con otra novedad de que la noticia si quiere se la podemos realitar. Con otra novedad que si él tiene noticias también no las puede vender a la plataforma y a su vez ganar dinero. ¿Por qué? La idea la idea es que nuestros clientes sean a su vez también proveedores o puedan ser productores productores sobre todo de contenido en materia de noticias teniendo presente de que en el marco local pues evidentemente se producen muchas noticias. Vamos a poner por ejemplo fuente de noticias que en los últimos años lamentablemente en noticias negras pues ha sido todo el tema de casos de Marbella. Entonces nosotros vamos a hacer una plataforma que va a ofrecer servicios de noticias a la TDT y además le resolvemos costes van a tener las mismas noticias que puede tener un canal convencional de televisión porque además nosotros llegaremos también a acuerdo con las grandes agencias de noticias internacionales y llegaremos a acuerdos con cadenas de televisión que a su vez tenga noticias y que a su vez también quiera vender la noticia y amortizar los costes de esa noticia. Por tanto vamos a hacer en esa materia creemos que podemos ser un poco competitivos. En segundo lugar nosotros lógicamente la cadena de televisión está obligada el concesionario que ha conseguido una concesión de TDT está obligado a tener una parrilla de programación en la que hay contenidos informativos. la ley obliga a que la programación tenga muchos contenidos informativos y consecuentemente está obligado a comprarlo o a hacerlo o a producirlo etc. Nosotros vamos a ser proveedores de contenidos informativos en primer instante. En segundo lugar nosotros le vamos a poder ofrecer documentales bien producidos por nosotros mismos que tenemos capacidad de producir ya he dicho anteriormente que Videoplane notarial es empresa productora de contenidos documentales o de programas de industria le vamos a poder ofrecer contenido de producción documental bien nuestro o bien que hemos comprado a cualquier productor del mundo y nosotros pues evidentemente le ofrecemos documental le podemos ofrecer películas allí puede haber un gran banco de películas ya hemos llegado a un acuerdo con filmas o con otras empresas distribuidoras de contenidos en España o extranjera sobre todo a las tradiciones locales lo que le interesa mucho son los segundos o los terceros pases de cine o de TV movie que son muchísimo más baratos porque ya se han estrenado en las grandes cadenas o en la sala de exhibición en los cines y consecuentemente sus costes son mucho más baratos nosotros le vamos a ofrecer eso y además le vamos a impedir le vamos a facilitar al distribuidor la venta por una sencilla razón porque no va a tener que desplazarse a ver al director comercial de esa cadena para llevarle la película ni siquiera va a tener que arrastrar con el envío de las cintas etcétera etcétera vamos a evitar por tanto gastos de desplazamiento y gastos por el centro vamos a venderle por tanto cine le vamos a vender le vamos a poder hacer a 10 cadenas que se pongan de acuerdo un programa a medida desde nuestro sector de producción le vamos a poder hacer un programa a medida cada uno lo programará en la hora que le convenga pero también lo podemos hacer en tiempo real evidentemente para emitirlo en su propia cadena independientemente de esto nosotros tenemos capacidad de desarrollos interactivos es decir que si una determinada comarca pues quiere que en su cadena de televisión porque también forma parte de su futuro y su implantación y de tener bastantes telespectadores pues le vamos a ofrecer la posibilidad de desarrollos interactivos de desarrollo interactivo vinculado a los servicios sanitarios a los servicios administrativos que es pública u otro tipo de cosas turismo cultura etcétera etcétera vamos a ir también en ese sentido pero además de esto vamos a hacer una especie de central de compra de publicidad podemos contribuir contribuir porque no sé vamos a poner la firma el corte inglés corte inglés pues pone ahora una red de nuevos open core en determinadas zonas y le interesa pues impacto el GRP objetivo para determinadas zonas para determinadas áreas nosotros podemos evidentemente llegar a un acuerdo para las parrillas de programación de esas cadenas porque vale esa publicidad etcétera etcétera es decir que también podemos también trabajar en esa en esa dirección la novedad de esta plataforma pues ya les decía que evidentemente es una plataforma un super archivo una 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 gran central de compra de contenido una cartera importante de contenido y un un sistema que permite la interactividad la ida y vuelta con nuestros clientes que a su vez pueden ser proveedores y en síntesis pues este es el proyecto es mucho más complejo pues ha habido tres años y pico de trabajo y desarrollo nosotros creemos que es novedoso y que puede tener una respuesta importante y dar respuesta importante para la nueva configuración en nacimiento del nuevo parque de TTT locales ¿cuál es nuestro negocio? evidentemente pues el negocio es muy sencillo nosotros vamos a hacer a nuestros clientes le vamos a dotar una infraestructura técnica que va a tener su cadena de televisión y con esa infraestructura técnica y con unas claves van a poderse entrar a nuestra a nuestro almacén una especie de archivo general de audiovisual para descargarse lo que ellos consideren conveniente siempre le vamos a ofrecer a primero de la mañana en nuestras páginas en el web pero le vamos a ofrecer el servicio de noticias la noticia de la estrella los otros tal, tal, tal nosotros le vamos a obligar que pague un fijo al año lo que pueda costar un redactor joven no consolidado de 18.000 euros y aparte por lo que se vaya descargando lo que se vaya descargando y esto es el síntesis lo que yo quería permitir nada más muchas gracias señor ¿está todo? sí ¿a cuánto se ve el micrófono? no 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 bueno bueno buenas tardes mi nombre es Guzado Suárez Hola, soy cofundador de la empresa Createcna. Para aquellos que no nos conozcáis, Createcna es una empresa que se dedica a hacer software, software fundamentalmente para el entorno de televisión, que ahora ya va un poco más allá y es el entorno de media y entretenimiento. Dentro de ese abanico de posibilidades, pues entramos en competencia con algunas de las empresas que estaba hablando Manuel, tenemos productos similares, pero bueno, yo vengo hoy un poco más a contaros lo que es la competencia de las nuevas televisiones, es decir, cómo hemos ido pasando desde la televisión tradicional, que ya podemos casi llamar antigua, a la televisión por internet, que comentaba Daniel, con el ejemplo de Zatú, y a la televisión por el móvil, que es un poco lo más novedoso, aunque también por ello quizá lo menos conocido o menos visto. Entonces, bueno, básicamente, yo voy a explicaros un poco cuál ha sido la estrategia que Createcna ha tenido en este sector, cuál va a ser el futuro, como lo estamos viendo nosotros, nuestra opinión, y con qué productos hemos complementado todo esto, con el único objetivo, no quiero hacer aquí ninguna experiencia comercial, simplemente, de encontrar los ejemplos reales de cosas que están funcionando y, bueno, que están ahí. Entonces, bueno, en esta línea, digamos que todos ya sabemos un poco, como comentaba Manuel, los formatos tradicionales, él hablaba de broadcast, hablaba de calidad, de calidad digital, por un lado estamos teniendo lo que viene a ser la televisión que está migrando hacia el HD, alta definición, cada vez pantallas más grandes, con mejor calidad, y por otro lado tenemos el lado contrario, es decir, cada vez vamos yendo a que cada uno vea la televisión ya no solo en su PC, sino directamente en su móvil o en su PDA, que son pantallas más pequeñas con la resolución de momento actual más pequeña, ¿no? Entonces, ahí como un momento extraño, por decirlo de una manera, donde tenemos cosas de super alta definición y grandes formatos, y por otro lado, el mundo de Internet, que cada vez, el mundo de Internet cada vez se aproxima más a la televisión tradicional, como decía Daniel, pero que a su vez tiene sus formatos propios y al mundo del móvil que tienen otros completamente distintos, ¿no? Entonces, hay que tratar, por un lado, de unir todas las posibilidades. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Es decir, bueno, nosotros empezamos activamente con, como comentaba Luis, con sistemas de almacenamiento, es decir, en el cual archivamos horas y horas y horas de televisión, y, bueno, estos archivos, pues, lógicamente, para que la gente los pueda permitir, pues, efectivamente, hace falta bajarles la calidad, porque en el momento que tú quieres almacenar miles y miles y miles de horas, el coste por hora de archivar grandes formatos y calidad broadcast, pues, se va multiplicando. ¿Qué ocurre con eso? Pues, que la gente empieza a decir, bueno, pues, vamos a ver si lo podemos ir guardando en formatos que, bueno, la calidad no llega a ser tan buena, pero para algunos usos me vale, es decir, no vale para emitirlos por televisión, efectivamente. Pero, bueno, si yo quiero ver quién no se ha visto una película en DivX, es decir, al final estamos incluso acostumbrados a ver contenidos en YouTube de calidad bastante, pues, bueno, la que tiene, no vamos a decir ni buena ni mala. Entonces, bueno, digamos que también el punto del target va variando, ¿no? Es decir, hay gente que no le importa tanto esa calidad y hay gente que tiene pendiente o que tiene esa calidad en mente, ¿no? Bueno, entonces, en esta línea, como os decía, hay que un poco parajar todos los escenarios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, efectivamente, las herramientas que valen para la televisión tradicional se pueden adaptar para Internet e incluso también se pueden adaptar para dispositivos móviles. ¿Vale? Entonces, bueno, en esa línea, os voy a comentar algunos casi, voy a hacerlo al revés, voy a poner primero unos ejemplos para que los veáis y luego los comentamos, que yo creo que va a ser más entretenido. Vamos a ver. No, no, no sé qué es lo que he hecho. Bueno, tengo que ver los ejemplos en YouTube para que todos podáis verlos a posterior si queréis. Es muy fácil, hemos creado un canal, YouTube, barra, teatro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenéis un poco los ejemplos. Como comentaba Luis al principio, una de, digamos, nuestra incursión en el mundo de los móviles vino por el sentido contrario. Si todos estamos acostumbrados a ver la televisión en el móvil, como os decía antes. Pero ¿qué pasa con el móvil? El móvil también puede ser generador de contenidos. ¿Por qué no contribuimos con contenidos que yo tenga en el móvil directamente a televisión? Pues bueno, este fue el primer reto que a nosotros nos propusieron, que en este caso vino desde Valencia, desde Canal Now, y desarrollamos un sistema mediante el cual tú, simplemente con un móvil, haces una llamada telefónica y puedes entrar en directo en cualquier programa, en cualquier plató de televisión. El sistema es tan fácil como suena. Haces una llamada y entras en directo en televisión. Pero voy a poner algunos ejemplos. Lo voy a empezar con un ejemplo de Canal Now. Canal Now tiene el sistema, lo tiene en marcha, está operativo y... Bueno, no sé si... Bueno, el cáncer que está Tavacant, anem ahora al port de Valencia y anem sobre el agua. Els barcos han fet una cadena que impedís la entrada o la hicida de cualsevol barco. Aquí lo que... ¿Os veis? Voy a hacer aquí una parada. Bueno, lo comento que no lo vemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se trata de un... Es un ejemplo, es un... Una huelga de bloqueo del puerto. Entonces, hay un reportero que está subido en un barco en la bocana del puerto. Hacer esta conexión con un enlace tradicional, pues sería necesario tener un helicóptero que tenga el enganche con la persona que está con la cámara en el barco y a su vez con la televisión. Bueno, pues esto es una solución muy simple. Efectivamente, aquí tenemos por un lado el enlace que está en el plató. Por un lado la imagen de lo que está pasando en el barco en directo. Por supuesto, la calidad no es la misma que tendría con un enlace tradicional. Pero el coste de hacer esta conexión, que es una llamada telefónica, pues lógicamente permite llevar hasta el ciudadano noticias que de otra manera, pues sería simplemente una crónica o imágenes de archivo o cosas por el estilo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evidentemente están en la noticia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, hasta lo que está de moda es el periodismo ciudadano. Es decir, cualquiera con su móvil puede en un momento determinado captar imágenes o estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con eso hacer la conexión. Voy a enseñaros un ejemplo más para que veáis. Pero bueno, básicamente creo que con esto lo tenéis claro, pero bueno, vamos a ver algo más. Para que veáis que esto es una realidad. Esto son ejemplos emitidos realmente en televisión. O sea, no es un prototipo, no es nada parecido. Es un sistema que está funcionando ya hace más de dos años. Esto es una televisión fiela, que también lo está utilizando. Y como veis este es el uso que más rápidamente todos entendemos. Ocurre en este caso un incendio y en el tiempo en el que tarda en llegar una unidad móvil con un enlace tradicional de alta calidad, tienes la posibilidad de entrar con un dispositivo, con un móvil y rápidamente empezar a dar ajustes a las imágenes. Esto es lo mismo. Es decir, aquí tenemos igual el móvil. Es el reportero en este caso, así mismo enfocándose de centros en una crónica. Y luego, por supuesto, el autor hace la entrada, pasa la cola, luego pasa las imágenes de archivo. Es decir, es un enlace más de los tradicionales. Puedes hacer enlace con satélite, puedes hacer enlace con el móvil. A ver si os pongo algún otro ejemplo que sea significativo. Para que veáis. Como os digo, tenéis todos. Vamos a hacer otro también, otro enlace complicado. La televisión española también tiene el sistema. Por ejemplo, en este caso lo utilizo para una transición. Es decir, operación salida, todo lo conocemos, carretera Valencia, Gran Atasco. Probablemente hay muchos allí metidos. Y bueno, pues habitualmente siempre van a mandar un helicóptero para tener imágenes de cómo está la carretera, etc. Bueno, pues aquí lo complementan. Y lo que hacen es mandar un reportero, voy a avanzar esto un poco, mandar un reportero que está dentro del coche, con el coche en marcha, haciendo la crónica en directo en el informativo. Como veis, el sistema funciona incluso en marcha. O sea, el coche está yendo por la carretera y estamos viendo exactamente que, en este caso, la gran noticia es que no hay atasco, increíblemente. Pero efectivamente, el sistema está allí y funciona, es operativo. Como os digo, esto que parece así un poco que es ciencia ficción o, digamos así, muy innovador, realmente se presentó hace dos años. Ha ido evolucionando y aquí es un poco donde voy a enganchar con la presentación que tenía por aquí. Y os voy a explicar solo, muy por encima, las cosas importantes. Vale, un poco para que veáis que realmente no es nada complicado. A ver si consigo que esto se quede aquí. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ponemos a disposición de tanto las productoras como las centrales de noticias. Y aprovecho para que Manuel se pase por nuestro stand a ver, porque puede ser una buena fuente de conseguir noticias, precisamente para esa gran idea de tener una central de compras y de rutinar contenidos. Bueno, pues el sistema es muy simple. Es decir, tú dispones de un servidor que recibe los contenidos, recibe los contenidos hasta seis contenidos simultáneos en este caso, y simplemente computas equipos a directo. Es una cosa tan simple como eso. Es decir, no es en absoluto complicado. ¿Qué hace el sistema? El sistema va un poco más allá. No solamente, es decir, aquí estamos entrenando una salida SDI, que la metes en tu mesa de vídeo tradicional para tu televisión tradicional. Ciertamente, a la vez, se está utilizando y sacando un streaming que va para Internet. Y a la vez, si quieres, puedes estar sacando otro streaming en otra calidad que va para el móvil. Os pongo este ejemplo. No tengo a ti, pero os comento. Durante el pasado mundial de fútbol en Alemania, a lo mejor algunos de vosotros usasteis el Videoblog de Marca. El Videoblog de Marca, que fue una experiencia piloto, lo que consistía en que los reporteros de Marca iban allí y llevaban un teléfono móvil. Entonces, con el teléfono móvil hacían conexiones, y aquí un poco también Héctor, a lo mejor también lo podría utilizar. Hacían conexiones... Pues había marco no. Yo voy a conectar a las seis, yo voy a conectar a las ocho, yo voy a conectar tres horas antes del partido. Y era el mundial desde otro punto de vista. Entonces, se conectaba desde el bar donde estaban los españoles, que no habían conseguido entrada para entrar, les hacía entrevistas... Y entonces, ¿qué hace la gente? Entra en la web, lo ve en directo, o una vez se ha terminado queda automáticamente publicado en el Videoblog. Con lo cual, tienes todas las crónicas y las conexiones de los periodistas que se han hecho en directo si tienes la suerte de cogerlo en directo, y si no, en directo. O sea, que hay muchas, muchas utilidades, y yo podría nombrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, Broad Televisión, que también lo usa en Brasil, pues durante el mundial también regaló teléfonos a los jugadores. Les hacía una llamada de teléfono mientras estaban en el autobús camino del estadio para hacerles una entrevista en directo. Lógicamente, claro, pues ya vemos, la calidad no es la misma, pero lo importante ahí no es tanto la calidad sino como la oportunidad de la información en el momento adecuado. Bueno, pues esto es una de las líneas. Y luego quería, un poco para que dices que esto es real, quería dar un comentario para no extenderme mucho, el tema del otro sentido. Aquí estamos usando el móvil como generador de contenidos. Todo lo que hay en el móvil lo pasamos, como digo, a televisión, a internet o a móvil. Y por otro lado está cómo publicamos esos contenidos en el móvil. El último ejemplo por lo que venía un poco a contaros es el proyecto que hemos llevado a cabo para la Fórmula 1. Entonces, la Fórmula 1, pues surgió la oportunidad de decir por qué no llevamos la experiencia de la Fórmula 1 para que cada persona la pueda disfrutar en su móvil. Pero claro, no se trataba de coger la televisión tradicional y ponerla en el móvil. Es decir, porque eso sí nos aporta lo que estamos acostumbrados. Ahora entras a la oferta de canales de bajón o de emoción y tienes eso, puedes ver el plus, puedes ver la televisión normal, la ves en el móvil. No, lo que se pretendía, es decir, lo que a nosotros nos encargaron, en este caso el grupo Boomerang, que es quien venía a hacer hechos, es ir un paso más allá. Entonces se decidió, bueno, vamos a hacer una experiencia distinta en la cual cada usuario pueda hacer su propia realización. Es decir, yo me conecto y puedo subirme en el coche que yo quiera. Puedo coger, es decir, quiero ver la salida desde el coche de Alonso o desde el Hamilton o desde Kimi. Entonces yo selecciono qué quiero ver en cada momento. Puedo cambiar de cámara, puedo subirme en el coche que yo quiera de los que hay ahí. Puedo ver un canal de tiempos. Y todo eso lo veo en tiempo real y desde mi móvil. La idea es fantástica y, efectivamente, la acogida ha sido buenísima. Es decir, ha habido, pues, creo que más de medio millón de usuarios de la experiencia que no se ha hecho durante todo el campeón. No sé si hay alguno aquí que haya podido disfrutar de ella. Pero bueno, si no, os invito a que este fin de semana, sábado y domingo, retransmitimos desde Momelo las carreras de la F3000. Y se puede coger. Está dentro del paquete básico de Guajón y de emoción y solo cuesta 0,5 euros toda la carrera. Es decir, que realmente no es un coste. No falta ni darse de alta ni nada por el estilo. Tú entras en Moción o Vodafone Live. Buscas, por ejemplo, en directo, canal de motor en directo. Y te das las imágenes en directo de lo que está pasando en Momelo. Por supuesto, con una realización pensada y específica para móvil. Es decir, no es lo mismo que tenemos en la televisión tradicional. Todos sabemos que el tamaño de la pantalla es distinto. El tiempo de conexión de la gente es distinto. Es decir, es raro. Hemos conseguido mejorar cuánto tiempo está la gente conectada. Pero aún así el tiempo que la gente aguanta cuando está viendo el móvil, pues un tiempo que empieza a estar esperando el autobús, etc. En el caso de la cúmula uno, que es distinto. Sobre todo los grandes que viven fuera. No te necesitan ni levantarte de la cama, como decía. Y hay que tener portátil. Te pones el móvil y lo está haciendo. Bueno, básicamente eso era un poco. Y quería invitaros a pasar. Nosotros estamos en un stand en el Hall 10. Estáis invitados todos a pasar y a ver esto en directo. Usarlo. Usarlo los móviles. Y podéis disfrutar de lo que nosotros estamos llamando la experiencia Broadcaster. Que engloba no solamente televisión, sino internet y móvil. Todo junto. Gracias. Gracias. ¿Se puede usar este micrófono? Sí, sí. Sí, sí. Se puede usar ese micrófono. Bueno. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bueno, soy Héctor Villar, y estoy aquí sobre todo como blogger. Pues quizás haya sido el primer en España introducir el concepto de televisión 2.0. Sin ser el autor, evidentemente son ideas que están distribuidas, ideas que están en la red, y te van convirtiéndose en conceptos. Aún así entiendo que es prácticamente imposible poder conceptualizar determinados cambios porque todo va tan realmente rápido, que no es incluso necesario. Pero sí, son buenos los momentos de pausa para poder comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo quisiera brevemente, intentaré que en 5 minutos dejaran algunas ideas en el aire, mencionar que estamos en una etapa de, digamos, hacia el encendido digital, más que hacia el apagón analógico de 2010, debería empezar una etapa completamente digitalizada al 100%. Estamos en ese proceso, ya queda mucho, muy poco tiempo, y todavía todo el espectro, digamos, audiovisual en su conjunto, es bastante complejo, es muy dinámico a velocidades muy diferentes. Por un lado tenemos la TNT, como se ha mencionado aquí, con un desarrollo aún lento. Por otro lado tenemos la alta definición, que hay una gran falta de contenidos, pero que ya es una tecnología que es accesible, es decir, cuando compramos un televisor ya es de alta definición. Por otro lado está la web, que está en una eclosión del vídeo y que, por lo tanto, todo esto, no sé si forma parte de ese concepto. Estamos en esta época del IPC, es decir, todo está empezando a descansar sobre las redes IP. Eso para mí es un concepto interesante de manera relativa, es decir, esto es algo que ha tardado unos 10 años en desarrollarse, que todos los contenidos se conviertan en datos y que estos datos descansen un rato. Pero de cara al 2015, evidentemente a partir del 2010, 2015, yo creo que este concepto de telecentric será un concepto mucho más dominante que el anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que entiendo yo que los nuevos escenarios, donde ocurrirán los cambios más apasionantes posiblemente, será incluso en el salón de casa, es decir, en el televisor, tal como hoy lo tenemos en nuestro sitio. Estamos pasando también de una sociedad industrial, basada en el copyright, algo muy propio de los contenidos en la época industrial, es decir, a entender que lo que generamos cuando hablamos de contenido generamos conocimiento y eso supone relación, eso supone incluso creación de contenido de manera distribuida, de forma que hay nuevas condiciones de uso que se están imponiendo y que son vitales y necesarias para que el contenido crezca en la red. La televisión siempre ha estado basada en la difusión, es un concepto de arriba hacia abajo, es un concepto basado en la información, donde los informes se requieren de una audiencia pasiva. Estamos pasando a conceptos de conocimiento, más que de información, y esto reclama una interacción. Pero yo no soy partidario de la interacción 100% ni de la difusión 100%. Creo que cada uno debe encontrar su formato, más situado hacia la difusión o más situado hacia la interacción. De hecho, la emisión hoy es en todos los sentidos, es decir, es una emisión que va tanto de arriba hacia abajo, a la tradicional e industrial, en broadcast, como la emisión webcast o videoblogging que va de los usuarios hacia la audiencia. De hecho, formatos como la alta definición pueden ser difusivos o interactivos, o formatos como el videoblog pueden ser meramente difusivos o evidentemente interactivos. Es decir, no hay un formato que esté vinculado a uno de estos extremos, la difusión o la interacción. Pero esto de Televisión 2.0, pues básicamente las características, he intentado hacer 5 características, una de ellas de alta calidad. Vamos hacia la alta definición, eso es un cambio sustancial, un cambio de envergadura. Nuestros campos de visión serán muchísimo más grandes de lo que hemos visto en estos últimos 50 o 60 años de televisión. Es decir, habrá mayor información dentro de la captura de video. Es decir, actualmente 4.3, desde un formato cuadrado, pasará a ser aquella zona verde, sin extrema, 16.9, con mayor información. Mayor información y mayor calidad también de audio, por supuesto, y de pantallas gigantes. Pantallas de 100 pulgadas empiezan a ser frecuentes en los salones de electrónica de consumo. Y yo entiendo que perfectamente entre los 60 y 70 pulgadas podríamos tener una pantalla en el salón. Es espectacular. Pero también es espectacular los contenidos que vamos a poder disfrutar. Todo esto es un cambio basado en la alta calidad. Esta alta calidad también tiene que implicar a la web. Es decir, no es solamente un melómero puramente televisivo. Uno de los aspectos que a mí me gusta destacar es que a dónde vamos. Es decir, como estoy intentando dar una visión prospectiva, incluso los formatos actuales de la alta definición son sólo el comienzo. Es decir, los campos de visión van a crecer exponencialmente. Es decir, cada vez más el campo de visión será mayor. Tanto que podemos tener una relación mucho más física incluso con la imagen. Cosa que no hemos evidentemente conocido en la historia humana. Es decir, por tanto hay un cambio también social, humano, de gran envergadura. Puesto que la evolución del vídeo, de la televisión, de la comunicación basada en el vídeo y en el audio ha crecido enormemente. Otra de las características, la primera, la alta calidad, la segunda, es este concepto de remoto. Yo tengo contratado en casa Imagenio y Digital Plus, pero cuando estoy ahora, yo vivo en Barcelona y cuando estoy en Madrid, yo no puedo acceder vía mi portátil o vía el móvil a los canales que por tanto yo pago en casa. Entonces, este concepto de remoto es algo que una empresa de ganas de inmedia, pues que en marcha es una caja que se conecta al televisor y los canales que tenemos contratados en casa los podemos ver de forma remota, tanto si estamos en otra habitación como si estamos en otro extremo del planeta. Esto es una de las características de la evolución de la televisión que hay que tomar en cuenta. Otro de los conceptos, la tercera, es ubicua. Es decir, cuando hacemos un contenido, ese contenido ya no estará contenido en sí, físicamente, en un televisor, sino que puede estar en un móvil, puede estar en el cajón de status, por ejemplo, en la televisión Instagram. O sea, esta ubicuidad de los contenidos es algo que debe convertirse en natural. Los contenidos deben estar en todas partes, no solamente en el televisor. Este es un ejemplo de ubicuidad. Es decir, estamos viendo la televisión en un ARCOS AV700 TV, es un producto de una empresa francesa que mediante dos antenas recibe, mediante TDT, la emisión televisiva. Y estamos en el coche y se puede ver un programa de televisión en movimiento. Esto es un concepto que cambia un poco la situación que hemos conocido hasta aquí. Esta ubicuidad podría dar lugar a otro tipo de contenido, a otro tipo incluso de interactividad. Otra de las características, creo que es la cuarta, personal. Esto lo hemos visto en algunos de los casos. La televisión es personal en tanto de que, por un lado, podemos personalizar el contenido mediante la inteligencia que pueden dar los media centers o, por ejemplo, este ARCOS que hemos visto hace un momento. Son dispositivos pequeños, pero que tienen una conexión al televisor y que permite personalizar la programación. Por ejemplo, nos puede grabar los programas que nos interesa grabar y esos programas los llevamos luego en el bolsillo. Es decir, la personalización es uno de esos aspectos, pero el otro es la participación como persona. Es decir, los contenidos tienden también a ser producidos desde el punto de vista personal. Y, evidentemente, es 2.0 porque hereda de la web 2.0 esta inclusión, esta ebullición social en la que estamos y todos los contenidos pueden ser perfectamente un punto de partida, pero también una construcción en red, a través de la colaboración, a través de compartir incluso las condiciones de uso de los vídeos. Por ejemplo, yo hago vídeos, que son vídeos personales, son vídeos profesionales, que no tienen mayor aspiración que la de poder compartir lo que yo veo y lo que tengo delante, pero en las condiciones de uso yo pongo que esos vídeos se pueden, digamos, revestrar con otros vídeos. Eso permitiría que otros, sobre la base de mis vídeos, puedan hacer otros vídeos. Esta parte social es elemental en la televisión que veo. HectorMilla.com. Bueno, llevo casi cuatro años publicando y he insistido mucho sobre estos temas, de forma que yo, encantado de, si no se plantea aquí en el debate, poder responder a través de el formulario de contacto en mi blog, y aunque os pueda parecer interesante, pues, establecer como conversación. Se ha dicho también que estoy presentando Valtac. Valtac es una iniciativa de generar contenido en alta definición, que nace en la web, pero que podría perfectamente ser un programa de televisión. Pienso yo que es un buen momento de hacer contenido. Pensemos también en términos de contenido. Pienso que este es un evento adecuado, porque es un evento que en España no existía, focalizado en los contenidos digitales, y que, por otro lado, quizás es una de las mejores oportunidades de España. España es un país que, tradicionalmente, ve mucho contenido audiovisual, que tiene una gran capacidad de activa y de talento, por lo tanto, yo creo que el contenido es algo muy propio, ¿no? Y os invito, por tanto, a pensar en términos de contenido. Esto significa, y ha ocurrido, y con esto termino como anécdota personal, que personas que yo incluso tengo mucho respeto por ellas, por su capacidad de conocimiento, pues son, cuando se trata de una cámara de vídeo, son, perfectamente, a través de los audiovisuales. Es decir, no saben con qué cámara capturar, una vez capturado con qué programa editar, cómo se edita un vídeo, es decir, todo esto replantea una manera de mirar las cosas, y yo os invito a hacer el ejercicio. Es decir, ahora que en los bolsillos tenemos cámaras móviles, pues intentemos hacer secuencias nuevas, diferentes, intentamos descubrirnos a nosotros mismos, pues, aquel talento que llevamos. Yo creo que los contenidos es también una oportunidad personal, y estamos en el entorno adecuado para hablar de ellos. Gracias. Bueno, mientras ponemos el ordenador, porque yo he venido con mi ordenador, pero hemos tenido que hackear todo. Lo primero es, bueno, yo soy de Poplasencia, soy profesor de Conceptos Multimedios desde el año 95. Por una parte, estoy trabajando en la Universidad Política de Valencia, en experimentar todos los nuevos medios. Y por otra, tengo un proyecto con el Instituto de Tegociana de Masecheces desde el año 2000, en el que fundamos la que creemos primera red social como tal del mundo académico en el mundo. De hecho, hay un texto en la web oficial de MIT que nos reconoce que nos hemos adelantado a lo de YouTube unos tres años o cuatro. Bien. Por otra parte, dentro también un poco de mi trabajo de documentación, también hago un programa de televisión en la televisión de la Universidad Politécnica. Cuando uno dice que está en la televisión de una universidad, pues, en general, lo primero entre los profesionales es una carcajada, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en la Comunidad Mundial de la Social Información en Túnel. Yo fui ahí como ponente, pero también iba a hacer televisión. Y mi principal de televisión es esta cámara, es este trípode de titanio, y es un ordenador que tengo ahí en el suelo. Con estos tres elementos llevamos hechos, en el programa Tecnópolis, que antes se llamaba Contraseñas, unos tres años en edad visión. Entonces, no me importa, porque eso es lo normal. Lo normal es que cuando vas a un mundo comercial, a un mundo de profesionales, cuando apareces de una forma diferente casi siempre hay primero risas y luego eso me pasa en general con los profesionales y con el mundo comercial de la televisión. En el caso de la Cumbre de Túnez, estaba allí la CNN, la CBS, en fin. Había el sistema Ayacira y a mí no me querían dejar entrar porque una televisión universitaria no tenía sentido para ellos que estuviera allí. No tienen tiempo, los medios son para los medios más importantes. Lo que pasa es que yo también era ponente, entonces saqué la credencial del ponente y pude entrar. Entonces no me querían dejar entrar al centro de prensa, porque si eres ponente en Túnez, no puedes tener dos identidades. En fin, el caso es que, ¿qué programa de televisión hizo allí? Pues con Nicolás Medioconte, la presentación mundial del ordenador de 100 dólares, con Jimmy Wells, el creador de Wikipedia, por ejemplo, con una serie de personas de este equipo a la que los medios no prestaban atención. Prestaron alguna atención a Nicolás Medioconte, ninguna a Jimmy Wells. Y Wikipedia, hoy, tres años después, es algo bastante grande. Bueno, entonces, estoy, digamos, en la frontera de la experimentación, tanto en el trabajo en la televisión como en el trabajo, digamos, como profesor de consultor multimedia. Y, no nos importa, pase lo que pase en sitios como el Chimo o lo que sea. Ahí, no sé si se ve. Sí. Ahí está la web de la televisión, tecnopolis.coeo.es. Es un blog, y podéis ver el blog de la televisión. Por ejemplo, podéis ver una televisión por Kim O'Reilly, que es el fundador, bueno, el que en uno de sus seminarios definió la web de los puntos cero. Por supuesto, también tengo un blog personal, y luego les enseñaré a ustedes cómo es capaz un lector de un artículo de convertirse en editor de televisión. Bien. Bueno. ¿Qué va mejor? Bien. Los parámetros que nosotros vemos en este momento, desde ese punto de experimentación, digamos, aparte de un mundo comercial, de un mundo de negocios, yo también organizo en Valencia los First Tuesday. O sea, que ponían en contacto a gente con internet e inversores. Y hemos hecho el TechTour en España. Yo, por un parte del comité y hemos hecho la presentación de 19 empresas de España en Valencia. A una red de inversores que tiene 10.000 millones de euros para invertir en ideas nuevas sobre tecnologías. Y que también estoy un poco cercano a los negocios, pero desde el punto de vista de apoyar a los comprendedores. Lo que está pasando, los tres parámetros que me interesan en este momento son, primero, que se ha puesto masivamente en aceptación el concepto de Manuel Castel de Sociedad Red, que ya son unas 10.000 millones de personas colestadas. que hay una audiovisualización digital masiva, el efecto YouTube, que pone en cuestión el mundo de la comunicación y todo aquello que se basaba en el texto. Por ejemplo, la enseñanza, por ejemplo, las universidades. Y, por ejemplo, a mucha gente que confunde un PowerPoint con un audiovisual. Un PowerPoint son unos rótulos enviados a una pantalla digital. Pero eso no es lo audiovisual. Lo que todo lo audiovisual, tal como lo estamos manejando, tal como lo estamos manejando, no es la televisión convencional. Y lo primero que hacemos, lo que estamos en la parte de experimentación, es poner en cuestión cualquier concepto anterior. Entonces, ahora se llama televisión por móvil, televisión por internet, televisión en el televisor, televisión desde un DVD. Lo que había que poner en cuestión es a qué le damos la televisión. Porque, claro, la terminología es muy sufrida. Le pedimos el otro concepto y ya está. Pero está en cuestión el concepto mismo de televisión. Y, por tanto, si se pone en cuestión el concepto, se pone en cuestión los mercados. Y se pone en cuestión de revisar cómo hay que replantear los modelos de negocio. Por tanto, los conceptos tienen luego que ver con los modelos de negocio. Así que, habría que ver a qué le llamamos la televisión. Luego, hemos pasado del medio, es el mensaje, al medio eres tú, no sé si conocen la portada de la revista Time, que ponía tú en la portada, por primera vez cualquier lector, pero el protagonista de la portada es la revista Time. Los espectadores, por tanto, ya son editores. En el comparado audiovisual que les gusta más llamarlo así. Y piensen ustedes que un vídeo no lineal, interactivo, es decir, un vídeo que puedes parar la línea de tiempo, volverlo atrás, volverlo a repetir, oír de nuevo una frase que no habéis entendido, no es lo que lo hizo convencional. Por lo menos... Y luego vivimos una serie de cambios, y esto es un ejemplo de cómo se pone en cuestión. ¿Qué se pone en cuestión para empezar en el Efecto Red, o en la Sociedad Red, en la empresa Red? Pues se pone en cuestión, por ejemplo, los derechos de autor. Este es Lauren Lessing, el fundador de Creative Commons, en una conferencia que tiene en Barcelona, y una de sus diapositivas era esta, que pone RIP, MIX, BARN, que quiere decir RIPPEAR, mezclar, quemar. Quemar en el sentido de grabar un CD. Bueno, pues yo lo he modificado un poco con el permiso, pero no he hecho una versión derivada de su diapositiva, y le han leído la palabra POST en lugar de POST, porque ya no grabamos CDs, lo que hacemos es postearlos. Y la frase actual del 2016 sería RIP, MIX, POST. Es decir, RIPPEAR un contenido, para digitalizarlo, mezclarlo a nuestra conveniencia, porque todos son los editores, y publicarlo en la red. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, tanto industriales como emprendedores, como académicos, como espectadores, es aceptar lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay una media cilicua. Una media que está... una media, que aquí la palabra no es como en inglés, pero la multimedia, sumando todos los componentes del vídeo, de todas las tecnologías del vídeo, que van desde la realidad virtual hasta la realidad ambientada, todo eso es la media. Y la tenemos en todos lados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, y pasa en esta feria, yo encima lo he visto, que nos cuesta mucho más cambiar nuestra cultura que desplegar una tecnología, que inventar un nuevo aparato incluso, que venderlo o que distribuirlo. Y entonces, estamos pasando de la galaxia Gutenberg, todos nosotros hemos sido formados aún por profesores que han sido formados por los libros, y la generación de YouTube, los que tienen entre 10 y 20 años, en gran parte ya no son formados por sus profesores y por los libros, sino por la media ubicua. Entonces, la generación Gutenberg, la generación YouTube, el componente de su cultura, que tiene que ver con los audiovisuales, es enorme, comparado con lo anterior. Y además, tienen otro tipo de memoria, que es mucho más fragmentada, mucho más móvil, e incluso tienen lo que llamamos en el proyecto, que nos llamamos en el proyecto Identidad Cultural Borrosa. Es decir, que en función de donde estén, con quién se conecten, y con qué ámbitos se conecten, tienen una identidad u otra. De hecho, en la red, se pueden utilizar muchas identidades. La misma persona, puede utilizar muchas identidades. Y yo conozco gente, que en unos foros utiliza una identidad, en otros foros lo utiliza detrás, y en la universidad, que es un sitio más serio, utiliza la física. Entonces, la interfaz de la red del siglo XX, era hipertextual. Es decir, el invento de Timberberg Luis, el hipertexto, que es maravilloso, te lleva a otro texto. Pero ahora, lo que hacemos ya no nos lleva a otro texto. Normalmente, nos lleva a un texto visual rodeado de texto. Pero ya es un interfaz diferente. Y entonces, entramos en la parte, en lo que, Henry X. llama, llama la cultura de la convergencia. Hasta ahora, la convergencia era tecnológica. Había, muchas tecnologías, que se iban acercando entre sí, se iban cruzando, iban creando espacios nuevos, dispositivos nuevos, y, eh, formas, de editar, y formas de ver, formas de consumir, sus espacios nuevos. Esta es, una imagen, de la portada del libro, de Henry Jenkins, del MIT, que se llama, Cultura de la convergencia, porque él dice, que no solo hay una convergencia, de hardware, una convergencia tecnológica, una convergencia de uso de la tecnología, hay una convergencia cultural. Es decir, la gente que está, publicando videos en Youtube, en general, y los utiliza, algunos de forma comercial, otros de forma comercial, tiene otra cultura, y tiene otra composición, de su cultura, en la que el audiovisual, tiene, otro espacio. Este es el, un libro que yo les aconsejo, que, Henry Jenkins, acuérdense de este nombre, lo van a abrir, en los próximos meses, y años, y mucho, eh, porque está, es, el que está analizando la vanguardia, de toda la mezcla, de los universos virtuales, él, él da conferencias en Second Life, eh, y Henry Jenkins, para mí, es una de las máximas autoridades, en intentar explicar, lo que está pasando ahora, igual que Nicolás Negro Ponte, en el 95, nos explicó, lo que era ser digital. Bien, hay una, hay dos pequeños conceptos, importantísimos, que de los que nadie habla, muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué está, el mundo de la música, patas arriba? Porque es que resulta, que ahora, te puedes bajar canciones de la red, ¿no? No tú, cualquiera. ¿Y, cuál es el problema? Si resulta, que la música, lleva vendiendo, y ganando millones, muchísimo tiempo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, hay ese fenómeno? ¿Por qué, hay ese problema? Pues es muy fácil, porque lo que se bajan de la red, no son copias. Si tú coges una cinta de VHS, y haces una copia, y se la das a un amigo, y ese amigo, a su vez, con los vídeos, los aportos de vídeo, y hace otra copia, y se da a otro amigo, al séptimo amigo, la película ya no se ve. Pero, si, tú tienes un DVD, y lo duplicas en tu ordenador, y esa copia se la da a otro amigo, esa copia entre comillas, y a su vez, hace otro DVD, al séptimo DVD, se verá como el primero. ¿Por qué? Porque no es una copia, es un clon digital. Y eso, lo cambia absolutamente todo. Y yo, jamás, yo os he asistido, a debates con la de CAE, a debates con abogados, a debates con tecnólogos, y todo el mundo sabe, que está todo botas arriba, pero, nadie explica este pequeño concepto. Pues eso lo cambia todo, porque son un conjunto de ceros o unos, primero que se pueden migrar, de un soporte a otro, de un disco a otro, de un discudulo a otro, de un stick, de memoria a otro. Por cierto, que han presentado un stick, en dos años podremos tener un terabyte, en un stick, como el que nos han dado los ponentes aquí. O sea, en dos años, aquí, va a caber un terabyte. ¿Eso sabe lo que son? 24 horas de televisión, en realidad por acá. Aquí. Y eso ya está, ya está encima. Entonces, ese tipo de cosas, tiene que ver también con otro concepto más. El valor, en el mundo físico, tiene que ver con, la escasez. Un diamante es muy caro, muy caro, porque hay pocos. Pero cuando algo, que está extendido por todo el planeta, y todo el mundo lo tiene, el valor, del mundo físico, un metal, que hay muchísimo, con arena del desierto, no tiene precio, porque hay tanta, que a nadie se le ocurre, realmente, la arena del desierto. si se inicia es otra cosa. entonces, en el área de la información, lo que cuenta, no es la escasez, sino la abundancia. Y de esa abundancia, saber elegir lo que es relevante, y lo que no, lo que tiene valor, y lo que no. Es mucho más difícil, que el asunto de los diamantes. Te vas a la mina, coges los diamantes, lo metes en una caja fuerte, y con el banco ya está. Pero, cuando, lo que tú trabajas, o en lo que tú trabajas, tiene una abundancia, que está en una caja, como los vídeos en Youtube, entonces, ¿qué pasa? Entras en otra secuencia. Entonces, en el caso, de nuestro experimento con Tecnópolis, que lo veremos un poco en la web, nosotros, además, no nos limitamos solo a analizar, el asunto de la tecnología, cómo podemos hacer televisión, con una pequeña cámara. Esta cámara, cuando, me viene a entrar en una caja de prensa, pues, los señores que llevan una cámara así enorme, como esas o más. Entonces, que pervió una sonrisa, ¿no? Y luego le pregunto, oiga, ¿dónde tienen, ahí está, para sacar el sonido? Y dice, pues están ahí. Digo, pero, ¿cuál es el estéreo? Dice, no hay estéreo, todo el sonido es mono. Pero, ¿cómo es posible? Si yo estoy trabajando con estéreo, desde el principio, tienen mucha más calidad. ¿Eh? Vale, vale. Vale. Entonces, entonces, en electrónica, lo pequeño, no es peor, sino mejor. Una cámara pequeña, con un software gratuito, que tiene un, un tiempo de aprendizaje de dos horas, permite hacer televisión. mis alumnos aprenden, en dos o tres horas, a editar televisión, a una calidad que puede salir, por la tele. Y, por último, dentro de un momento, en la web, tengo un minuto. Bueno, después del esfuerzo. Bien. Por cierto, el blog de Tecnópolis, es de tecnópolis.prever.es. Bajan, hay muchos programas, pero bajen ustedes al Timo Reilly, y bájense una hora de televisión, con Timo Reilly, y les gustará. Y, si me ayudáis, por favor, a salir de este ordenador que no son míos. Este es Timo Reilly, lo pueden ver, simplemente entrando, de Tecnópolis.prever.es, que es un blog. Bajando, por favor. Puedes salir de la... Y, el hombre que decidió, la web 2.0, una charla con él de una hora, lo pueden ver, descargárselo, porque además, la licencia de blog es Creative Commons. Puedes entenderlo en el momento. Y solo os diré, por último, en un artículo que se llama Selendepity. ¿Saben lo que es Selendepity? ¿Aquí lo sabe de aquí? Selendepity es por aquello por lo cual Bolón ha encontrado a América. Yo buscaba la India y en la búsqueda se encontró alguna cosa que no esperaba. Cada vez que ustedes entran en Google, tienen millones de Selendepity, de cosas con valor que no buscaban y que las tienen ahí. Bueno, por último. Voy a entrar en el blog. Qué suerte. A ver si ve internet. A ver si ve internet. Bueno. Eh... Aquí está. Pues yo escribo un artículo en este blog, de artículos de tecnología, y de pronto, este artículo se llama en déficit, ahí está explicado, y de pronto, un lector me pone un comentario y me emite a mí un programa de televisión. que está en YouTube. ¿Qué es este? ¿Puedes conocer yo? ¿Qué es este? ¿Puedes conocer yo? Sí. Es que están los correspondientes. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias, y escuchen a Guayobin en vez de aplaudir, por favor. ¿Puedes subir más? ¿Puede más? ¿Por qué el universo se expande? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuántas personas había en la última manifestación del PP? Hoy queremos mostrarles un interesante reportaje de Eter Jiménez en el programa Cuarto Milenio. Decía Einstein que Dios no juega a los tragos con el universo, pero a veces parece que ocurren cosas tan difíciles de explicar. Les hablo de casualidades. ¿Quién no las ha vivido en su propia carne? ¿Qué amigo televidente del Cuarto Milenio no le ha vivido acontecimientos que ha contado a su familia, a su círculo más íntimo, y le han dicho que eso no puede ser? Pues sí que puede ser. Por cierto, los expertos llaman a las casualidades cuando estas casi son imposibles serendipias. Quédense con ese término. Pues claro que nos quedamos con el término. Serendipias. Nos va a ser un inquieto. Si te pilla tu pareja con alguien en la cámara a la de cariño no es lo que parece. No, vecino. Sí, cariño, es lo que estás pensando. ¡Una serendipia! Que no puede ser. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.